¡Vamos! 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 Amigos, ¿cómo están? Este video es de una exploración hermana que hice a Atlantis y el rollo en Chapultepec con mis amigos y pareció algo raro. ¿Quieres ver qué es? Quédate en el video. ¡Bye! ¡Ahhh! ¡Vamos aquí con los bales! ¡Sanos! ¡Todos estudiamos! ¡No, no! ¡Me estoy cagando ahora que lo pienso! ¿Por qué? Literalmente cagando, literal. ¡Sí, güey! ¡Ya decimos por ver! ¡Yo traigo aquí uno extra! ¡Ah! ¡Pásalo! Ando bien pedo, bien loco. ¡Ah! ¡Ya bajó, güey! ¡Mis penas! ¡Vamos a ir a la Posada del Sol, pendejos! ¡El lugar más antiguo de todo Tlalpa, güey! ¡De todo! ¡Invocando al diablo en... ¡Invocada! ¿A ver cómo? ¡Ah! ¿Por qué te enojas? ¡Vamos! ¡Bien pedo! ¡Bien, loco! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo! Y amigos, también recuerden que ComandoBot y mi canal de Twitch pueden conseguir y ganar puntos, balon and points, pavos, lo que tú quieras, skins, juegos. Usa ComandoBot, sponsoriza este canal. Aquí tenemos la cuenta del lado este. ¡Ahí fue para más! ¡No hay luces prendidas, güey! ¡No hay luces prendidas, güey! ¡Esto es una puerta, eh! ¡Esto es una puerta! ¿Cuál? ¡Esto! ¿No es una puerta esta? ¡Esto es una puerta, güey! ¡Sí! ¡Hay luces adentro, güey! ¡Buenas! 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 ¡A ver si escala alguien! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¡Es que hay alguien adentro por ahí luces! ¡Buenas! 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 ¿Qué tal? Disculpe, hay una... hay posibilidad de que entremos y no nos podemos arreglar... ¡Legamos para Chesco! O sea, solo queremos estar aquí... ¡Un rato! ¡Sí, un ratito! Vamos a estar media, una hora, no sé... ¡Nada Chesco! ¡Váyanse a la verga! ¡Váyanse a la verga, güey! ¡Ninguno quiero cooperar, güey! O sea, esto es mentira... ¡Es mentira que no hay que equivocarse corrupto! ¡No hay que equivocarse corrupto, güey! ¡Cinco personas hoy! ¡Y ninguna, güey! ¡Oye, pues tú eres el que hablaba! ¡Sí, yo hablaba, pero ustedes me dirigieron! ¡No! ¡Tenía voz de pendejo! ¡No! ¡Yo que estaba con alguien! ¡No! 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 Eres como joven me ando culiando mi roca, güey! ¡Y después de su regalada Anita Linda! ¡No, güey! Que hay un cuidador, güey! ¡Sí, pero no sé dónde verga está, güey! ¡No le voy a entrar! ¡No le voy a entrar el pinche cuidado! ¡No le voy a decir... ¡Oye, carnal! ¡Me dejas pasar, güey! ¡Para que puedas poner tu chamba! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! Pues no, pendejo, tienes que entrar sin que te vea el cuidador, güey! ¡Dale! Y si te vea el cuidador, pues te corre y ya, güey! ¡Glíkis! ¡Glíkis! ¿Qué pasa, bro? No veo muy pendejín Perdón No mames No mames No mames Creo que este spot no va bien en TikTok Este spot Llegamos, cabrón A ver, vamos a subir por aquí Voy a poner encima Por ahí tanto No 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 Hola Hola No No